el canal de bigotes aquí estamos con el toyota yaris bis 2009 este es un auto que ya tengo con él un año y se ha portado súper 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 bien en este año no ha dado problema de ninguna especie se ha portado súper bien el auto es un auto que tiene motor 1.0 o sea que es súper súper económico demasiado económico de benzina yo me encuentro en punta arenas en chile en la región del magallanes bueno aquí estamos para que lo vean bien el canal de bigotes por todos los lados está perfecto tiene unas franjas que les diseñé yo estas franjas dicen acá yaris yaris tiene unas llantas de r15 también está muy bueno el auto de verdad vamos a abrir acá para que lo vean está muy bien cuidado es un auto que es cambio de volante no es un auto compra de agencia sino de importación como lo pueden ver está perfecto pero lo tengo que vender y lo tengo que vender porque me voy de punta arenas a una ciudad más caluroso que se llama viña del mar vamos a verlo por acá adentro el auto está súper bien las puertas todo lo que es tapicería perfecto todo lo que es la parte de adentro del auto está muy bien como pueden ver el tablero es un poco diferente a los yaris normales verdad y es un poco diferente todo está muy muy bien y aquí está la parte de atrás también está muy cuidado muy muy bien cuidado aquí está para que puedan verlo vamos a abrirle un poco el motor para que vean el motor del auto que es diferente es un motor 1.0 ya van a ver el motor del auto vamos a abrirlo acá vamos a abrir acá espérenme un segundo ok un segundo un segundo bueno como pueden ver este es el motor es un motor 1.0 está un poquito sucio pero está perfecto no tiene goteos de aceite no tiene ningún tipo de falla la caja el motor está perfecto como pueden verlo vamos a cerrar acá segundo cerrado se ve en esta forma con un logo diferente al de Toyota pero es es Toyota también como como pueden ver que otra cosa de decirle del auto nada excelente creo que me compraría otro aquí está el logo de Toyota y aquí está la parte de bis bueno bigote espero que te guste gente del canal de YouTube de bigote espero que le haya gustado mi reseña de mi auto bis gracias 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 gracias